La pregunta que nos hace el cómodo por aquí es, ella como modelo y como cosplayer, ¿qué consejo te puede dar a los muchachos que les gusta hacer cosplayer? Dice que ella fue el primero modelo y después soy cosplayer, que lo que les puede decir es que ella, de lo que ha aprendido como modelo, es el poder enfrentar a las cámaras, el poder posar, el saber cómo pararte, cómo moverte y actuar como el personaje que está haciendo el cosplayer. Y la opinión es true also, porque lo que he aprendido como un cosplayer, como ser fuerte, como un villano, o actuar como una personalidad de un personaje específicamente, me ayuda como modelo cuando tengo que hacer un movimiento específico, así que las cosas son realmente ayudantes. Pues que él se le enseña a mezclar las dos actividades, a mí se puede actuar ferozmente, cosar como una super heroína, y cuando actúa como modelo, pues tiene que hacerlo de manera delicada y demás.